bueno estamos de regreso ya este ya tuvo la tol, tuvo las tortis, tuvo el grano todo está, ve el nuevo plato, platos únicos, platos típicos y allí es tal vez usted te digo que la maría te gana, así yo probé el atolito, miren una hojita madre mi amor buenas tardes mi mamá, mi amor, vengo y ya está voy a buscar la taza voy a buscar la taza para darte oye, me dices mi amor de primero, déjeme darle enojada ajá, miren, para no chocar el traste tan mal ese día, tan mal está mal, no, los tamales ya van a estar los tamales la mamá, mi amor de primero me voy a llevar la llena, me despermanquee, me tranquilo y estoy aquí y por tener la cobija me tranquilo y estoy aquí me metí una espina de arriba me metí una espina de arriba te voy a hacer el gato listo me acabo de llevar un pellejo ahí en la cueva un pellejo nada más le llevo un pellejo nada más le llevo ¿Temperatura le hace falta a ustedes nasal? de ni maría de ni me creen 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 hay que calentura humana le hace falta humana la verdad yo voy a ser honesta por mi salud no voy a comer tortitas porque tiene muchísimo muchísimos que? acequillo acequillo vamos a hacer quesidillas quesidillas miren como hacen los vasitos mira la pava le estaba aliento tiene más idea que yo a mí me lo dio en los planos acá mira la pava la mano y ella está escurriendo no hay todavía lío así ahí la captamos no 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 es que nada de de que estoy lavada ¿están buenos o no? es el mejor de la ruina me cayó la torta dentro me cayó la torta oye, mete algo así es, así se hace cliente cotidiano ¿que fue? dale una ¿viste? no, 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 no satisfecho mmm yo la llego al lado siempre yo viví un golpe tu papá no quiere dente mi hijo el niño Gabriel hijo de tu mamá hijo de tu papá hijo mi hijo está caliente el actor quiere María el niño María le enfriame un poquito a todos mi hijo prueba Mary Mary queremos mi hijo 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 Hay que leer, pero le... El mudo que ya tengo ahora yo aquí. ¡No! ¡No veas que estamos con todo! Lo que pasa es que estamos comiendo. ¿Por qué haces con esto no podemos? El chico William nos va a ocupar comiendo. Está sabroso. Yo le quiero dar gracias a Dios. Y a nosotros que lo llamamos. Y a las personas que hicieron teatones. Gracias mi chico. Gracias a mi. Y a mi correo, como dijo el niño. Y a la gracias a don David. Porque a través de él estamos comiendo. El olito y esas ricas tortitas. Los tamales. Y gracias también a la... Y gracias a las manos que... Aunque una persona cuando... Le dije que ya está bonito. Pero bueno, no le vamos a darle. Ya va a darle y ya va a que yo siempre voy a comer. Bien. Si. Pero bueno, no le vamos a darle. Y como no le gusta bromear. Pero ya va a darle y ya va a que yo siempre voy a comerle. No. Es que después si va cuando las cosas hay. Es pecado no comer. Es pecado no comer. Cuando no quiero. Si. Solo fue un dicho. Un decir hombre para... Una rima dijo. Si. A su prima. A su prima. No había que yo iba a ir a trajer. No había que yo iría a trajer pa. No había que trajeron. No había que trajeron. No había que trajeron. A la niña trajeron. Y vamos a ir. Y además hasta el pobre piricho. A la niña que le pusimos piricho. Tres patas, ni un cuarto de un medio tal vez hay ya picada, ya picada, pero si hay picada hay bastante picada. ¿Vamos a ir a traer las demás? El jueves a mediodía vamos a ir, traer las picadas, el jueves a mediodía. ¿Rajada? Ese día traerla allí. No, en Cochimol sí puede traer rajada, porque son trocitos bonitos así. Ese día mete el pijerich y pon la milpa y la madre de la calle. Podría haber vuelto por otro lado para meterla. Mira, pero la milpa no lo recogen y si llueve un poco más. Se va a arruinar. Mejor que vuelva a nacer. Se va a nacer el maíz. Ajá, está bien. No, el día de mañana lo teníamos allí. Como dijo, para comer con buena. A mañana podemos ir. Yo sí le voy a tapicar el maíz y voy a llevar lerna, no voy a traer entusa del maíz. ¿Qué va a traer? Lerna. Voy a llevar lerna para sacar la mazorca, no traer entusa del maíz. ¿Cómo que para acá lo va a traer? Vamos a sacar la entusa para que no quede. De un solo lo vamos a porrear allí con una hamaca. Con un garrote también. Lo desgranamos uno por uno. Lo pasaban con los dientes y le tocó desgranar. Me cayó un relleno. A mí me caen los dos muertos. Ahí está mi vaso, tío. Así es, ahí primeramente agradecerle a Dios. Y a don Amir y a don Amir y a don Amir. Porque por ahí es buenísimo. Ahí lo vamos a hacer. Y también gracias a Alexander Melgar. Porque con el dinero que mandó él del en vivo, compramos las cosas para preparar. Muchísimas gracias ahí, amigo. Siempre está pendiente de nosotros. Y me dijo que la otra vez que mande, ya nos va a mandar así por Superchat. Que mejor va a mandarlo así. Directo. Esa es la mejora. Esa es la mejora, amigo. Porque son 30 dólares. Por 50 son 30 dólares que se pierden. El amigo Jonathan también dijo que otra vez los iba a mandar ahí. Para que fuera vamos a comer pupusas, amigo. No me acuerdo a dónde. Pero directo. Lo dejaba, voy a mandar directo. Sí, la regué. A mí me ha hecho un horri que dijo lo mío que le iba a mandar. Porque, no. Porque a mí me da muy miedo. Sí, la regué, me dijo. Porque yo no sabía que... No, mi hijo tiene que dar el carnet. No sabía. Sí, mi amor. No sabía que quitaban todo eso. Me dijo. Ah, sí, le llegué. Pero hoy sí vas a venir. Sí, me dijo. Algo rico. Y otra vez me dijo. Me mataron la cortina, que miento. Yo solo le puedo matar a cualquier chica. No, pero ya casi vas a tener el DUI. Ya casi un año más. Lo bonito que ya estamos anunciando ya. Lo bonito que ya estamos anunciando ya que... Que ya tenía los 18 y Don Willy lo llevó allá a sacar el DUI. Y como van viendo allá. No, si es menor, te falta un año todavía, le dijeron. 16 a la mierda. Es que él... Es que él... Es que él agarró al revés. Tuvió 17 y entró a 18. Todavía me lleva compreso. No ha cumplido los 18. No ha cumplido los 18. Te vas a llevar presa, hija. Tener cuidado. Ya está chingaleando. Por eso no lo toco. 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 Por eso no lo acariciamos. ¿Cómo que voy a decir que estuve con gos? Porque me lleven presa. Solo lo acariciamos. Solo le sobo el pelo a la cabeza. Ya. ¿Y cómo hacía el telgo? ¿Y cómo hacía el telgo? ¿Y cómo hacía el telgo? No, pero... Yo le dije. Te voy a llevar a la luna. Qué rico es este. Ya me estás pidiendo que los acompañemos y le esperaste. Todavía no. Todavía no hay tiempo. Si apenas la cama llevo. No, si apenas la cama tengo. Ya es un comienzo. Ya es un comienzo. Esperate que me den el ropero. Jajajaja. 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 Para que los acompañemos. No, para que nos acompañemos. Espérate que me den el ropero. Las cocinas. Cómprale. La que me den la casa. La que me compren. Trabajame un ciento para que nos... No, broma. No, broma. Celeste que le cueste yo. Sí, y blanco. Y te va a dar el cambio. Que le pones. No, así. Te va a dar el cambio. Ya que me da las cocinas. No, si de mi padre, me traigo un mostito. Están buscando, verdad? ¿Qué estás tomando, compadre? Que le cueste bien. Divino. Divino. Divino a darte eso, pues. Es un manchón. Tiene derecho, pues. No, tiene derecho, pues. Tiene derecho. Tiene derecho. ¿Eh? Uno por uno. No, hay que... Como yo soy. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 ¡Hombre! 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 ¡Tranquilo! ¿Puedo tomar todo de veras? ¿Puedo tomar todo de veras usted? No, compadre. No, compadre. Es que a todos ganas de ir allá, compadre. ¡Ay, compadre! Lo que venís diciendo es tiempo y de hecho lo que vas a hacer. ¡Compadre! La fiesta acá ya viene otra vez. ¡No, compadre! ¿Quién quiere bajar las luces? ¡No! Porque ahora lo tienen que llamar más temprano porque tienen que ir a conectar todo. Ni vende pa' hablando, compadre. Fíjate, por el chongo ayer me dijo que te cayó bien, y que está amargo, me dijo que te cayó bien, y 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 que te cayó bien. Sí, y vos a esta léprete que amargo me lo viste, de verdad. ¡Re grandísimo! ¡Re amalado! ¡No echaba la azúcar! ¡Si un chongo ayer, no soy un poco de amargo! ¡No! ¡Adie la tomó amargo! ¡Amargo me cayó bien, boludo! ¡No, no! ¡No! ¡Está muy duro! ¡Padre! Y usted fuera más grande esto para... De lo que... de lo de la cruz y todo... ¡Pero que ya lo van por un porrado a ustedes! ¡Ah! Y es verdad que dijo que mandaba saludos para los de Catarina también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un saludito para todos los hermanos! ¡Todos los para mí mandaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale el chongo! ¡Sale el chongo y dice, un saludito especial! Y dice, para todos los de aventuras. ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No pensé que no lo decimos para los de coleta! ¡No es un desín o solo por moleta! ¡Es un desín o solo por moleta! ¡Compadre! ¡Viva la celesta! ¡No nos vamos a dar unos años, compadre! ¡Que viva la celesta! ¡Y habrá quitado la camisa... ¡Y a y a y a y a! Deme dole Deme dole Yo quiero dos Por favor, dos Dos quiero yo No, 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 tres no No, aquella como dio Deme un seisito Lo bueno es que le dio la boca Me da un Seisito No 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 Agarra la puerta No 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 Estas son unas mentiras Piadosas No No Saludito 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 Dice que Quiere venir para venir a compartir con todos Pero ir acá al mismo lugar Ir a ver los lagartos Al mezcal Ajá Véngase, véngase Que yo quiero Dice que lo clama Yo no invito a que vayamos al mezcal Y me dice él Ahorita no vayamos Que lo lleven mejor Dice que Espera que venga el mechal Algo de ahí Ay ¿Y usted qué opina de todo eso, María? ¿Qué opinan ustedes de los bichos? Es que los bichos son bien tremendos, ¿verdad? Ay, lo que... Yo lo que opino es que... Que busquen a Dios Conforte Ay, no, muchas Arrepentite Ay, no, muchas Arrepentite, chumelo Vamos a perder el juego Miren, chumelo Miren, chumelo Miren, chumelo Miren, chumelo Miren, chumelo Siente que está apagando la luz Ay, no, porque... Lo bueno Lo bueno es que... Sin quemar a nadie, ¿no? Ay O sea, tuvieron otra historia ahí Hay otra historia Hay contarnos ¡Qué bueno! ¡Contálos! ¡Contálos! No... Sí, sí Las caras por Micho Ahí andaban también ¡Qué! Ahí andaban a Micho Micho, ahí andaban Micho... Micho... Micho empezó a armarlas Micho que estaba armando temprano ahí Pero, Micho... ¿Vieron chulo? ¿Qué me jodí? ¿Tienes un jugo de... ¿Tienes un jugo de aquí? 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 Ya veías ¿Tienes un jugo de aquí? Sí, aquel pensó que era... William, pero usted fue hasta de la mesa No, deja de tomar atención ¿Tienes un jugo de aquí? Dije que no era ella con la hermana ¡Ay, mi amorcito! Yo con la hermana que es mío No, mi amor ¿Tienes un jugo de aquí? ¿Tienes un jugo de aquí? Yo soy chandrosa ¡Ese es mío! ¿Qué hacía? Se ponía una en la otra esquina No, una aquí, la otra allá ¡Es que ese es mío! ¡Porque! ¡No! ¡Fue el primero mío! ¡Porque! ¡No! ¡A mí me besó primero! ¡Que me importa! ¡Es mío! ¡Porque! ¡No! ¡Así fue! ¡Así fue! ¡Así fue! ¡Es que fue la norma con la Silvia! ¡Ese es mío! ¡Pero! ¡A mí me besó! ¡Pero! ¡Por favor! ¡No la pillas! ¡No! ¡No! ¡No ya va a jugar! ¡Pero también pegarle patada a la mera! ¡Ese es mío! ¡Pero a esta novedad le tocó la amarilla! ¡Ese es mío! ¡Están las peleando! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Kare que te la pellea! ¡Ese es mío! ¡Oje! ¡No hay una punta! ¡Tranquil! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! a mi me va a venir a dar el abrazo de año nuevo a mi desde la noche a mi me lo dio lo bueno es que dio lujo por las 3 yo siempre he puesto las 4 por las 3 por mi lucha de cabecera sigan tirando bueno pero ya llegó el tiempo, ya va a despedirnos y nos vemos en el próximo